es una enfermedad muy grave que se produce en perros sobre todo de razas grandes se produce un babeo constante en el animal está muy inquieto intenta vomitar y no puede y además el abdomen sobre todo en el lado izquierdo se produce un abultamiento esta patología se produce cuando el estómago se hincha en exceso tanto de aire como de comida como de líquido ese estómago además se torsiona gira sobre sí mismo y lo que hace es que tanto la entrada como la salida se obstruyen como el estómago está tan hinchado se produce una compresión de todos los vasos sanguíneos de todas las estructuras que se encuentran en la tripa de nuestro paciente es una enfermedad muy grave que afecta a perros de diferentes razas tamaños edades es una enfermedad mortal producida por un parásito que se llama leishmania transmite de un animal a otro siempre a través de la picadura de un mosquito las lesiones en piel como pérdida de pelo mal aspecto del pelo lesiones ulcerosas lesiones en las en las orejas produce pérdida de apetito produce fiebre con una buena prevención vamos a ser capaces de disminuir el riesgo de posibilidades de infecciones podemos actuar a dos niveles o bien a nivel del mosquito utilizando insecticidas o repelentes los tenemos en forma de sprays los tenemos en forma de pipetas en forma de collares o bien mediante la utilización de vacunas actuando a nivel del parásito de repente el perro va a beber mucha agua va a orinar mucho y va a comer mucho también y a pesar de todo eso el perro va a perder peso a pesar de la cantidad de comida que que come una cosa muy característica es que al hacerse pis en casa te puedes quedar pegado al suelo por por la glucosa que lleva que lleva esa orina ante esos síntomas evidentemente hay que acudir al veterinario para confirmar la enfermedad y quiere un control veterinario estricto porque se tiene que tratar con insulina igual que en personas al principio asusta un poco al propietario pero con un buen manejo de la enfermedad un buen control y unas asistencias al veterinario para controlar que los niveles de glucosa y la dosis de insulina es correcta el pronóstico es realmente es realmente bueno afecta a cachorros y en muchas ocasiones causa la muerte es un virus que afecta al aparato digestivo son vómitos y sobre todo una diarrea muy fuerte una diarrea hemorrágica animales que van a estar muy decaídos fiebre de diagnóstica fácilmente muy muy contagioso existe una vacuna es muy importante vacunar a nuestros animales de todas las enfermedades como os hemos explicado actualmente son la causa más importante de muerte en perras no castradas en españa es muy importante que cuando detectemos un nódulo o una masa en las mamás de la perrilla además un veterinario para que le haga un chequeo aumento del tamaño de la mama secreción formación de nódulos en distintas mamás ulceración la perra se puede chupar le puede molestar pero lo importante siempre cuando detectemos un nódulo en una mama es controlarlo bien y sobre todo que un veterinario lo controle lo valore el corazón es incapaz de cumplir su función de alimentación oxigenación de los tejidos el inicial sería la tos aunque tenéis que tener en cuenta que esta tos puede presentarse por otras patologías de distinto tipo a nivel del pulmón incremento de sensación de fatiga y también intolerancia al ejercicio síntomas más acuciantes y que no deberíamos llegar a presentar serían dificultades muy respiratorias que cursen con oxigenación inadecuada y cianosis alteraciones de las coloraciones de la mucosa es muy importante saber que cuanto antes detectemos este tipo de lesiones mayor capacidad tendremos de controlarlas no de corregirlas desgraciadamente y más expectativa de vida van a tener estos individuos y mejor calidad que si veis estos síntomas pues que actuemos todos rápidamente gracias